Las alumnas del taller de manualidades y artesanía de la Universidad Popular están llevando a cabo la restauración de las piezas del Belén Municipal, que en la mayoría de los casos estaban muy deterioradas. Se están repintando las antiguas figuras al tiempo que se decoran las nuevas adquisiciones que ha realizado la Concejalía de Cultura para mejorar el Belén y que este elemento del patrimonio cultural de Coim luzca como se merece. Recibimos la propuesta por parte de aficionados al Belén, que vosotros sabéis que en Coim hay mucho, y nos llamaron la atención acerca del deterioro de algunas de las piezas que tenía el Belén. Son muy antiguas, bueno, muy antiguas, tienen muchos años y necesitaban una revisión, necesitaban una puesta a punto. Hemos aprovechado también para comprar algunas piezas que son muy simbólicas, como la huida a Egipto, alguna yunta de bueyes y cosas que sabéis que tienen los Belénes que gustan mucho a chicos y grandes y hemos contado con la colaboración del taller de manualidades y artesanía que se han brindado gustosamente. Tenemos mucho que agradecerle y ellas van a dar un cambio al Belén que probablemente con toda seguridad luciremos en las próximas Navidades. Los trabajos que se están realizando son asumidos de manera voluntaria por las alumnas del taller que aprovechan los días libres en sus tareas para realizar esta labor que han acogido con gran ilusión. Estamos aquí colaborando, nos dijo la señorita que viniéramos a colaborar para el reclutamiento. Estamos muy contentos y estamos muy distraídos aquí reformando todas las figuritas. Estaban muy feos, estaban rotillas, unos colores muy feos, le hemos puesto más alegritos. Y vamos, vamos colaborando para que quede bonito cuando lo montéis este año, si Dios quiere. El resultado final quedaría, sería este. Este es lo que hemos empezado a pintar y ya terminado sería este. Esto, por ejemplo, es más rapidito porque no hay muchos recortes. Entonces, en la figura hay que cortar porque se pone el manto a lo mejor a la Virgen de un color, otro lo pone de otro, entonces ya tienes que ir con el pince más despacio. Pero aquí no, aquí ya después envejece un poquito y darle ahora otros tonos. Aquí esto es más rapidito, pero en la figura esto es más entretenido. Además del gran trabajo que están realizando, la convivencia es uno de los aspectos que las alumnas han querido destacar. Un buen ambiente de trabajo para obtener unos resultados que podremos apreciar plenamente el próximo mes de diciembre. Las autoras de esta remodelación ya esperan ilusionadas ese momento. Yo tengo el mío, pero toda la semana venimos a hacer un poquito para ustedes, para el ayuntamiento. Aquí estamos estupendamente. Yo vengo sobre todo para relajarme, nos reímos, charlamos, tener amistades con las compañeras, nos llevamos muy bien, nos tomamos un cafelito, hago un bizcochito de vez en cuando. De todo eso tenemos, lo pasamos muy bien. Lo quita por verlo, porque, ay mira, que ya le hice yo a la otra, mira, lo hemos reformado. Pues nos da ilusión. Gracias.